Pues maestro de a todos, soy Traxium, ser bienvenidos a una nueva campaña que estamos iniciando al EU4, porque como no sabemos cuándo va a ser el siguiente DLC, quiero, creo y espero que no os dé tiempo a hacer esta campaña. Entonces he estado pensando un poquito qué jugar y se me ha ocurrido, ¿por qué no? Jugar en África, porque hasta que salga el DLC en África yo creo que no os da tiempo a hacer una campaña en África también, porque vamos a DLC por año y eso. Y hablando de DLCs, está aquí el pase tío, hay una exclusión de 3 meses por 14€ y me parece curioso que me salga a mí, porque creo que tengo todos los DLCs, entonces me toco un poco la polla siendo honestos. Me toco un poco bastante la, quiero decir, estoy mirando, no sé si puedo ver en algún sitio qué es lo que tengo y dejo de tener, igual me falta algún cosmético, alguno de canciones y tal, que por cierto hablando de canciones no se oye el juego, he tocado algo efectivamente. Yeah, bueno, el caso es que, no sé, está rayada de los DLCs, el tema es que en esta campaña hay que jugar con el Congo, que creo que lo he jugado en mi vida, Julio, y hay que conquistar toda África. Me parece divertido, me parece divertido, obviamente van a venir los poderes coloniales y tal en algún momento. Y supongo que habrá alguna forma de hechisearlo y tal, luego por supuesto creo que hace falta expansión porque no sé si hay que tener todas las zonas colonizables también. Y no es últimamente como que jugamos mucho en África quizá, pero bueno. Iron Man, estamos en la versión 1.30.6, si alguien tiene dudas. Vamos a ver antes de nada que sea desbloqueable, que siempre a veces hay rayadas y hay liadillas, y preferimos evitarlas, ¿no? En plan, no sé, la primera vez que termino una campaña y veo que no estoy en Iron Man o que se ha bugueado cualquier cosa y no puedo sacar el logro. Y ahí está African Power, efectivamente hay que tener 462 provincias, tener todas las provincias como núcleo en África como el Congo. O sea que efectivamente deberíamos tener, por ejemplo, esta zona colonizable. Entonces aquí yo creo que una de las hechiseadas típicas que se puede hacer es intentar que no salga oro en todas las provincias en las que puede salir oro. No sé si hay oro. Esclavo es 30%, cereal es un 5%. Mira aquí oro un 3,5. Ahora es un poco rayada porque hay que estar mucho rato a veces cancelando la colonia y tal. Pero si te sale bien es la polla. Tengo una caja debajo de la silla para apoyarme a los pies y la acabo de volcar sin querer. Así que... What the fuck? Está siendo un inicio de campaña accidentadillo. Pero bueno, en fin, que esta es la movida, ¿no? Que probablemente hagamos el chiseo este de intentar conseguir todas las provincias de lo que podamos. Porque creo que es interesante y merece la pena. Aunque puede que tengamos que estar varios intentos. No nos movemos en este juego con el VWASD. Tristeza. Vale, tenemos este tipo de vasallo. No tenemos misiones propias sin tuyo, ¿no? Vale, comercio de esclavos. Vale, pues... Hay cositas que hacer. Culto seleccionado. Disciplina, tolerancia a la fe verdadera o mejor a relaciones. De momento disciplina, ¿no? O sea, no creo que quiera otra cosa. Ganamos 1. Metemos aquí el foco. Nos cuesta 1. Vamos a poner el de prestigio. ¿Y quién tenemos de rivales? Si es que tenemos alguien. No tenemos rivales posibles. Lo cual es triste porque me gustaría empezar humillando a alguien. Me parece un inicio de la campaña de locos. Vale, tenemos barcos de comercio. Que nos van a dar 0.39. Y si hacemos exploración... Comentadme qué cositas queréis ver en esta campaña. Porque voy a estar muy pendiente. De los comentarios. Podríamos construir hasta el límite de fuerzas. No sé si hay misión. Sí. A cambio de moral. Vale, pues nada. Vamos a empezar a hacer... Redes de espionaje. Este es base yo también. Pero es que igual somos una potencia muy grande, ¿no? En esta zona. Tengo 3... Bueno, vamos a intentar conquistar toda esta parte de África. Lo malo que creo que no es tan... ¿Cómo decirlo? Que no cumple tanto África como cuando eres europeo, por ejemplo, ¿no? Porque transfieres el comercio y tienes aquí zonas comerciales. Y no sé si pillaremos exploración de primeras. O pillaremos expansión. Probablemente rente más exploración. Bueno, obviamente siempre renta más económicas o algo así, ¿no? Pero me explico. Igual no renta alguna cosilla en concreto. Este quién es. Es que en principio quiero conquistar a todo el mundo. También a ver qué alianzas se hacen. De momento no te voy a aceptar. A ver qué alianzas se van haciendo. Nah. Es que veo muy difícil que no queremos... Que nos aliamos con alguien. Al menos al momento. Como suele decir pelos o mazote, los aliados son más un impedimento que una ayuda. Vamos a poner a 5 velocidad hasta que tengamos... Reclamaciones. En Dongo. Venga. Y estos los integraremos en el 54, entiendo, ¿no? Como pasa a ser habitual. Ahí está. Y loango también lo vamos a aceptar. Vamos sacando prestigio, lo cual mola. Y me da mucha rabia no poder tirarle Guerra de Humillación a nadie nada más empezar. Me da mucha, mucha rabia. Claro, y molaría sacar el comercio mundial. Y el comercio mundial creo que sí o sí nos pide que tengamos... Alguna colonia por ahí. Fuera de nuestro continente. Creo. Y el comercio mundial es que molaría tantísimo sacarlo. Perdón, el colonialismo, ¿no? Desarrollo de 12. Tener en búsqueda del nuevo mundo. Nos podríamos meter en América realmente también en esta partida. Probablemente pillemos exploración. A ver qué decís. Yo voy a estar muy atento a vuestras sugerencias. Obviamente los barcos de transporte casi hasta los podríamos destruir. No creo que los vayamos a usar ni siquiera. En ningún momento. Vale. Inventamos reclamación. Y vamos a ir a por estos. Barrio extranjero. Coste de desarrollo local en Empeba. Que es nuestra capital. O sea, eso está muy bien. Aparte es pradera. Lo cual está brutal. Pero el tema es que no creo que la vaya a debear ahora. Ni de coña. Y menos teniendo... Ah, es que está muy bien, ¿eh? Es de 10 años. Pero no creo que la vayamos a debear nunca. Me voy a quedar con el poder comercial. Porque dudo mucho que vayamos a debear aquí. O sea, nunca está mal dicho. Probablemente en algún momento sí que debeásemos. Pero desde luego no ahora. Me voy a poner aquí un general. Oh, de centillo nuestro rey. Somos Techs 3. Y viene un tal Calumbre. Viene un tal Calumbre al que molaría bastante. O vasallizarle. O vasallizarle. O meterle reparaciones. Cualquiera de las dos me gusta. Probablemente vasallizarle estaría bien. No sé cuántas tropas tiene. Unos 4K. Me gusta, tío. Es un vasallo decente. Y podemos tener dos relaciones más. Sí le puedo basallizar. Igual no podemos. También os digo. Vale. Le hemos aniquilado el ejército. Lo cual no mola mucho. Pero bueno. Vale. Vamos a esperar que nuestros baseos acaben. El tema es eso. Que no creo que nadie nos pueda plantar cara. En bastante tiempo. Hombre. Pillar toda Mutapa, por ejemplo. Sería la polla, tío. Aquí hay muchísimo oro, tío. Supongo que el meta sería. O sea, la idea sería un poco esa, ¿no? A ver. Esto es Kilondia. Pues sí, los vasallizamos. Sí, 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 sí. Yo creo que está bien vasallizarlo. Voy a bajarle la autonomía. Si se revelan, creo que podremos con ellos. Voy a pedirle acceso. Ahora que nos lo conceda. Y luego probablemente no nos lo conceda. Pero bueno, si se revelan, nos pegamos con ellos y ya está. Es un poco lo que queremos. Vale. Mierda. Hemos perdido una reclamación. O sea, hemos perdido la oportunidad de sacar una reclamación. Podríamos pegarnos con estos. Viene bastante gente. Esto es un poco más serio. Es un poco más serio, pero creo que podríamos ganar igualmente. El tema es que no tengo muchas reclamaciones. Pero bueno. Voy a subir relaciones con mi vasallo. Y habría que ganar primero a los rebeldes. Bueno, están ocupados por ahí, ¿no? Vale. Militar. Defensa y fortaleza. Pero eso no nos renta ahora mismo. Si nos estuvieran asediando a nosotros, sí. Pero no es el caso. Vale, eso lo estamos asediando. Me gustaría echar estos de la guerra. Antes que pegarnos aquí. Pero esta batalla probablemente la ganásemos. No he puesto los... Los focos estos, tío. Soy un poco monge. Perdón. Los iremos poniendo. Me dejo ahí de ganar bastantes puntos. Bueno, hemos pasado cuatro años. No hemos perdido tantísimo. Me gustaría llegar a atacar aquí. Me gustaría muchísimo llegar a atacar aquí. Nada, por Dios. Tenemos que tener un poquito más de suerte que la inteligencia artificial. Perfecto. Puede que la tengamos. Venga, por favor. Aguanta bien. Bien, 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 bien. Y aquí creo que no cruzo río. Uf, igual termina. Ah, qué putada. Qué putada. Qué putada. Qué mala suerte. Encima se nos ha bloqueado el camino. Nada, esto ya estamos en manos de la suerte. Bueno, nos refuerda nuestro vasallo. Y creo que aquí ha sido pura disciplina, ¿eh? Creo que nos ha salvado pura y dura disciplina. Somos tribu, tío. Esta campaña hubiera molado un poco más con el siguiente parche, porque hay nuevas... ¿Cómo decirlo? Hay nuevas... Hay nuevas ideas para las tribus. Creo que eso mola. Vamos a ocuparlo todo y les pediríamos reparaciones y probablemente avasallemos alguno más. Probablemente. Poggers. Vale, ahora hay que acabar con estos. Vale, a este le puedo dar de comer, ¿verdad? Le puedo dar estas dos provincias. Lo cual está brutal. También a ver qué nos podemos comer exactamente. ¿Qué podemos hacer con cada uno de ellos? ¿Alguna provincia hay de oro? No, hay bastante esclavo. Bastante, bastante esclavo, tío. Y estos son uniprovi... Ah, no, tienen dos provincias. Vale, pues estas dos se las vamos a intentar dar a nuestro vasallo. Ahí va, me están asediando a mí. Bueno, no es el fin del mundo. ¿Puedo echar a este de la guerra? Cuba. Pichoque. De este no quiero nada, creo. Bueno, vamos a avasallar. Este es nuestro límite y tal. Vamos a subirle relaciones. En cuanto podamos. Vale, y estos a ver si terminan, tío. Me están asediando por ahí cositas. Sí, me están asediando cositas. Esto está por asediar, ¿no? Sí. Y Cuba, no sé si nos lo vamos a comer o qué vamos a hacer exactamente con ellos. O sea, el tema es terminar ahora la guerra con estos de aquí. Vamos a conseguir las princesas en mi vasallo que se llama Calum Dueo. Nos vamos a expandir a lo bestia, tío. Pero bueno, se nos mete en una coalición. No estamos unos añitos en paz. Tranquilamente desarrollándonos. Y no pasa nada. Prefiero el 5 de prestigio. Claro, tenemos un penalizador muy grande, ¿no? Vale. Calum Dueo. Ya a ti te doy paz. No tengo diplomáticos. Pues tú fuera, que no estás... No, tú no. No, tú no, coño. Me cuesta acertar. Vale. Y quedan las dos provincias y todo tu oro. Vale, ya ver qué más queremos, tío. Ya me doy un poco igual. Ya me doy un poquito igual. Probablemente alguna provincia para nosotros. De estos probablemente reparaciones y oro. Y estos comernos los enteros. Algo así. El tema va a ser eso. Que subir de tecnología va a ser duro, ¿no? 889, tío. Y pillar innovativas de primeras. ¿Cómo un derroto sería eso? Es un poco troleada, pero... Es que fijaros, un 10% menos de coste tecnológico. Si lo tenemos desde el principio. Nos va a venir de lujo, tío. Y nos va a salir más barato abrazar las instituciones. No sé a ver qué pensáis, tío. Pero a mí me parecería un plano. La guerra no es sobre este. Bueno, podemos atravesarlo. Curiosamente a estos solo les quedemos bien. No sé muy bien ni cómo. Mucho va a salir, entiendo. Con esto habría coalición. Probablemente. No, no habría coalición. Vale, pues... Hacemos los cores. Y voy a bajar la autonomía, tío. A ver si se me rebelan. No puedo. No puedo porque no va a ser esto. Vale, ahí están estos rebeldes. Que queríamos que saltaran también. Para pacificar este territorio. Ganamos. Vale, y estamos un poco fucket de soldadesca. Vamos a entrenar. Y no voy a sacar un general de momento. No voy a sacar de momento un general. Vale. Me interesaría ir quitándome algún vasallo. Nos quedan tres años. ¿Cómo vamos con estos? En dongo podríamos hacerlo. Voy a subirle las relaciones un poco más. Y nos vamos a quitar a este primero. Que tiene un poco más de tropas. Bueno, realmente este es más útil, ¿no? Casi al que habría que quitarse es otro. Oh, regencia. Bad news. Vamos a esperar a bajar la sobreextensión antes de subir la estabilidad. Porque somos muy ratitas. Y voy a pillar aquí... Podemos poner mejora de relaciones. Que nos viene bien. Para subir relaciones con nuestros vasillos, etc. Y este, si hiciera más reclamaciones que las tiene. Pues podemos atacar a más gente. Por ejemplo, este de Lunda lo podríamos atacar a continuación realmente. No tendríamos ningún problema por atacarlo. Sí, podríamos hacerlo perfectamente. Vale, a ver si se hacen esos cores. A ver si se hacen esos cores. Ya digo, a nivel tecnológico va a ser una putada todo. Pues no lo veo mal, tío. A ver qué pensáis vosotros, tío. Pero pillar de primeras... Pillar de primeras las de innovación... Yo creo que puede ser súper clave, tío. Con lo caro que nos va a ser pillar las instituciones también. En plan... Creo que vamos a estar bastante gordos. Voy a poner que suban relaciones... Con países indignados, por ejemplo. Lo malo es que igual luego nos mete un malus por... Igual luego nos metería un malus, tío. Por... Declarar a alguien con quien nos llevamos bien, ¿sabéis? Que eso también bien pasa en este juego. Aquí en Vestaldear me gusta más. Y aquí nos falta poner uno. Vamos a convocar la dieta y confiscar... Songo 3 de base impositiva. Me gusta bastante. Voy a poner un general. Songo 3 de base impositiva. Vale, es bastante caro el hijo de puta. Vamos a abaratar el desarrollo un poco. Su puta madre, tío. No nos ha salido nada bien esto, eh. Pero bueno. Esto habrá que quitarlo. No sé cuándo podemos. No podemos. No sé. Unos años. Más capacidad de asedio me gusta. Y vosotros aquí a entrenar. Vale, pues habría que invadir a estos. No sé con quién están aliados. Hombre, pues aún están aliados con gente, eh. Cacembe. Cacembe y Ruanda. Cacembe y Ruanda. Ninguno tiene recursos muy allá. Pero bueno. Creo que vamos a esperar al 11 de noviembre. Empezar a integrar a alguien. Si vamos a hacer eso. Porque igual basalizamos alguno de estos, ¿sabéis? Y no me quiero pasar mucho el límite de relaciones. A ver, estos dónde salen. Soyo. Habría que hacer algo más de tropas, probablemente también. Aunque nos quedamos sin manpower. Quiero decir, en principio las soldades que la van a aportar nuestros vasallos. ¡Ay, mierda! Se ha pasado el evento, claro. Se ha pasado el evento F. Bueno, no pasa nada. Seguimos entrenando. Bueno, 20 de títulos no lo vamos a hacer. Y sube el rey. Que es decente. En plan podría ser peor. Y esto está más lejos, chaval. Esto está más lejos, chaval. Eso está bastante, bastante lejos. Vale, vamos a esperar que nos quede ya poquito. 1, estabilidad. 150, nada. Fomentar la adivinación. Menos instrucción nacional y más coste de estabilidad. Ah, me gusta. No está mal. Y a nivel de culto podemos pillar disciplina. Creo que iremos a la guerra en breve. De hecho, vamos a ir yao. Bueno, ya no. O sea, hay que enterrar este pavo. 112 nos cuesta. 112, vale. Vamos a quitar a estos tíos. Y voy a bajar un pelín de estabilidad. Atacamos siempre el día 1. Viene Kacembe y Ruanda. Deberíamos aniquilarle. Ahí está. Vale, pues nada. Vamos a ir a por ellos ahora. Luego esto nos va a bajar bastante la reputación diplomática. Lo cual para subir relaciones es un poco meh. Pero bueno. A ver si pueden asediar mis vasallos. Esto deberían cobrar ellos. Deberían palmar. Cruzar un río. Ah, se han parado. Ya me extrañaba a mí que la Iaz hiciera ese ataque. Estoy sin manpower. Entonces insisto en que si mis paseos fueran los que asediesen estaría bastante bien. Y Ruanda no sé qué hacer. Si podemos llegar hasta ellos, pues molaría conquistarlos. Lo que creo que no podemos hacer core. Entonces igual serían nuestros siguientes vasallos. Más que Kacembe. Que Kacembe se lo podemos dar de comer a estos. Vale. ¿Puedo poner a mis vasallos en agresivo? Que se los coman. No sé si esto cambia algo. Tienen deseo de libertad. Porque se ven fuertes entre los vasallos. Pero bueno. En cuanto integremos a este debería cambiar un poquito la cosa. ¿Veis que los vasallos no hacen nada? Porque tienen deseo de libertad. Es que no me ha querido jugar mucho por el tema manpower. ¿Cuánto ganamos? Ganamos uno. O sea que voy a poner aquí a un tío que me dé eficiencia comercial, por ejemplo. ¿Pierdo dinero? Yo no diría, perdón, dinero. Bueno, no pierdo demasiado. Y lo importante es sacar puntos monárquicos, chicos. O sea, eso es una realidad que tenemos por delante. Y podría haber buscado si había uno de poder diplomático. Reputación diplomática, pero es muy caro. Sí que había uno. Y ya digo, que me asedan los vasallos que para eso ponen ellos el manpower. Casa de Lukeni. ¡Oh! Pedazo de heredero nos ha salido. No puedo esperar para que se muera. Que algún accidente de caza o alguna mierda. Conociéndolo. Vale, pues con estos estamos bastante, bastante estándar ya. ¿Cuál es nuestro límite de tropas? Por cierto, igual nos pasamos. No, no nos vamos a pasar. Lo cual no quita que vayan a ser caros. Esto no... ¿Tienen general? No, pero no ganan. Como no pasa nada. No podemos llegar aquí. No podemos llegar a Ruanda. Pidra acceso. Vale, en dongo integrado. Perfecto. Vale, hay gente con deseo de libertad. Pero no pasa nada. Nada, vamos para allá, tío. Y... Metemos aquí esto. Un nuevo estado. Why not? Y aquí el cuerpo nos pide integrar a esta gente. Ya hemos terminado la misión de comercio de esclavos. La esclavitud es omnipresente en África. Debemos bien monopolizar el comercio de esclavos. Bien acabar con esta práctica bárbara por completo. Agáramos mercantilismo y eficiencia comercial. Not bad at... Oh... Vale, poder llegar podemos. Me gustaría mucho baseizarlo. A ver, uno me está dando acceso militar. O sea que eso lo podemos perder. No pasa nada. Aquí están haciendo una tropa. Vale, 3k. ¿Están en guerra con alguien o qué? No. ¿En qué han perdido? ¿En qué han perdido sus unidades? Tío, no entiendo nada. Vamos a esperar a que termine. Ya eso es como digo los que vamos a baseizar. Luanda me gustaría meterle Fulanex. Y a Kacembe realmente también. Pero lo de Kacembe va a ser un poco complicado de hacer. Debemos ir un poco flying de expansión agresiva, la verdad. Calundue. Calundue. Luego Calundue habrá que integrarlo también, que no se nos olvide. Aquí que podemos pillar sociedad civil. Más impuestos nacionales y menos corrupción. ¿Hay algo que me dé corrupción? No. O más soldadesca nacional. Un 20% soldadesca. Pues tío. De momento esa opción es un poco no-brainer. ¿No? Si necesitamos bajar la corrupción más tarde, igual me puedo acordar de que eso existe. Y poner esa política. A ver, tampoco tenemos por qué dar la paz ya directamente. Estoy pensando en... Ver nuestro mapa de coaliciones. 20 de prestigio. Nah, estamos bien tío. Me voy a perder estabilidad por eso. Estamos bien en principio, tío. A ver, pues Rubanda lo quiero avasallar. Si me deja. Ya está. Y aquí, a ver, aquí desde luego quiero conectar mis territorios. A esta paz es muy hardcore. Nos podemos estar luego unos años en paz. Pero es bastante hardcore esta paz. Quizás serían demasiados años en paz. Son 200 de administrativos y 100 de diplomático. Vamos a dejarnos esta capital por lo menos. Y este paseo lo tenemos bastante cheto y hemos pillado a Rubanda, que está de lujo. Vamos a cancelar el acceso militar en Luba. Bueno, nos lo van a cancelar ellos seguramente, ¿no? Pero si podemos separar las tropas. Ya nos lo han cancelado. Ah, no nos ha dado tiempo a sacarlas. Lástima. Bueno. Vamos a entrenar con estos. ¿Cuánto? Pierdo uno. Pierdo uno. Vale, aquí aún no podemos pillar ninguna misión, pero podemos pillar la primera tecnología militar. Cosa que vamos a hacer. Sí, la pillamos desde luego. Y estas las pillaremos también en cuanto podamos. Pues me convence demasiado lo de las ideas de innovaciones, chicos. A ver qué pensáis, porque seguramente queréis exploración. Pero podemos pillar exploración de segundas. El problema es que innovación son económicas también, tío. Y si pillamos... Ah, no, exploración son diplomáticas. Pues podemos pillar primero administrativas y luego exploración. O sea, innovación y luego exploración. Creo que sería lo suyo, tío. Fuera coñas. Vale, a ver, siguiente objetivo. ¿Cuándo se nos va el penalizador de la... Anexión en el 66? Y el siguiente anexionar... Debería ser Loango, ¿no? Probablemente. Ah, el tema es que con expansión... O sea, con exploración hacemos más cosas. El otro tema es que seríamos mucho mejor país si pillamos innovación. Y a la larga, de toda la partida, la cantidad de puntos que vamos a ahorrarnos. Pues sería una locura. Entonces... No sé qué es mejor, chicos. Debería haber un gobierno estable, hombre. Somos un gobierno bastante estable, bro. Vale. Unos rebeldes. Se me ha olvidado que podríamos tener rebeldes. Lo cual tiene todo el sentido del mundo. Que sube la moral antes de pegarles. Soy consciente que pierdo pasta, pero como no es grave de momento, no tenemos nada en que gastarla. Vale. Una dieta. ¿A qué podemos pillar? Subir desarrollo no me convence. El Manpower está bien. Y esto estaría muy bien que esté el 20% de poder comercial en Costa de Marfil. Y esto no sé cómo, coño, lo podemos hacer. Bueno, aquí podríamos subir este centro comercial de nivel. Integrarlo a Ango también haría de su parte. Y aquí hay otro centro comercial. Y aquí hay otro, obviamente. No vas a intentar el del centro comercial. Y por casualidad si hay un tío aquí de reputación diplomática de nivel 1, no. A ver, pues la clave sería subir esto a nivel 2 ahora mismo. Y hacia algún mercado, obviamente. Pero claro, ¿puedo ganar pasta de alguna manera? Y hemos ganado a los rebeldes. Me han atacado, creo. Puedo ganar pasta probablemente si he hecho estos tíos. Pero no creo que nos interese. ¿No? Al ganar pasta, gano, tío. Obviamente se podría ganar más, ¿no? O sea, quiero decir, si me pongo ahora a integrarlo a Ango, que por eso hay que subir las relaciones. Si me pongo ahora a integrarlo a Ango, y si integraría algo, es mi pregunta. No creo, ¿no? Porque no tenemos ningún tipo de reputación diplomática. Mira, aquí me sale uno más barato, tío. Atractivo, cuanto menos, ¿no? A ver, esto ha sido como una bendición del cielo. Entonces voy a echar este tío. Y vamos a ponerlo. Y ahora integraremos lo Ango. O empezaremos a integrarlo. Creo que deberíamos estar en uno, al menos, en positivo. Y siendo que es un país bastante pobre, no debería haber demasiado problema de integrarlo. Y si consigamos poner aquí... Bueno, es que podríamos vender. Nada, pero vender por esto me parece un poco duro, tío. Ahora encima que no tenemos ningún planalizador. A ver, es una opción que tenemos, tío. Y luego podríamos confiscar tierra, tío. No es el fin del mundo. Voy a vender y subimos esto. Yo creo que sí que lo voy a hacer. Yo creo que lo voy a hacer. Ya os lo digo. Sé que a muchos os he echado para atrás a hacer este tipo de cosas. Pero bueno. ¿Cuándo pillaríamos esto? Estamos cerca, ¿no? Esto es más producción. Más eficiencia comercial. En general deberíamos ganar un poquito más de dinero. Vuelta en el room. Dos rebeldes. Vamos a esperar un poco. Se mueven. Espero ganar. Obviamente esto es malo para nuestro manpower. Pero bueno. Estamos entrenando también que creo que eso es bien. No sube mucho el profesionalismo. Pero bueno. Bueno, terminan treguas. A ver, a nivel de importancia probablemente sería más importante integrar a este tío. Nos va a hacer más ricos, ¿no? Va a ser más caro también. Pero bueno. Siendo que tenemos al tío de relaciones de reputación diplomática. ¿Por qué no? Por cierto. ¿Qué ideas tenemos? Digo, joder. Igual alguna nos daba un... Un explorador. Hubiera sido la polla, tío. Obviamente podemos desarrollar también si queremos ganar más pasta. Pero claro, es que desarrollar es carísimo, ¿no? Bueno, igual en la capital no sería tan caro. Por cierto. Voy a quitar esto. Estaremos ahí palmando pasta también. Vale. Y con esto nos lo quitamos. Vale. Un año excepcional. Dos de producción. Base en bata, tío. Del lujo. No sé ni qué provincia es, pero... Te juro que no la veo. En bata. Ni zorra, tío. Ni zorra. Vale, pues... Lo vamos a dejar por aquí, chicos. Bueno. Vamos un poquito más. Ni que sea para empezar a integrar a Luango. Que si no, no... Luango se nos olvida. Porque no tengo a nadie en costa de marfil, ¿no? Comerciendo. Transferir poder comercial. Está retirando. Hay que llegar al 20%. Tengo un penalizador grande por... Decaudación del comercio fuera de la capital. Tengo más poder comercial, así. Mira, 20%, tío. Si consigamos esto, ya estaba, ¿eh? Ya sacábamos la misión. Ah, mira, ya está. De lujo, tío. No nos hemos tenido que dejar la pasta en mejorarlo aquí. Ahora que igualmente estaría bien, ¿no? Si lo teníamos que hacer, pues ya está. Qué rayada a veces es el comercio en este juego, la verdad. O sea, tampoco tengo prioridad, entonces, de integrar a este tío. Y este está muy lejos. Este lo podemos integrar también. Vamos a integrar a este, me parece más interesante. Me parece mucho más interesante integrar a este tío. Bueno, le vamos a dar un regalo, quizá. No lo sé. Matrimonio real no puedo. ¿Por qué? Ah, falta de diplomáticos. Hombre, si es por eso, chico. No quiere. Que es desleal. Bro, no seas desleal. No le voy a debear. Ruanda es desleal. Igual sí que le debeo. Sí que le debeo, sí. Vale, y le anexionamos en el 62, el 3 de mayo. Ahí está. Es carillo el perro. Pero bueno, hay que hacerlo. Grandes ingresos, hemos conseguido menos coste de construcción y menos tiempo de construcción. Vamos a esperar a pillar esto. O sea, no tenemos ningún edificio que hacer. Es absurdo pillar esa misión ahora. Vale, pues ahora sí que la vamos a ir dejando. Venga, chicos, muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.